Black Metal Melódico que se encontró una actuación especial de Maravita Cruz Urbana que nos atreve a la parte de la gente que nos atreve a la gente Sandra Chum, Agricientes yeey y una especialidad de la gente de Foro Carrera y la gente prestó la locación para grabar el video por ahí como bien la estudié gracias a Drummer House Gracias también a la gente de él Nos dejamos entonces ya sin más Esperámoslo con For Second Memories de Engendro El video ¡Buen aplauso! Muchos de ellos no los ven en el escenario Pero siguen siendo parte de Engendro Lo que pasa es que realizan otra labor Que no puedo decir en público Que vamos tirando así como a los mazones Queremos agradecer también A nuestros hermanos de la Lima Por el apoyo incondicional desde el principio Queremos agradecerles A todos ustedes que están aquí en esta noche A Lucar A todos, a Pierro A Chon A Abby Luz Todos los que han venido Al Chef ¡Ey! Una bulla para el Chef se la gastó A Dennis Carla Kenneth A Rockhouse Es un staff Es un staff grande Que siempre nos ha apoyado Quiero aprovechar También a saludar a mis paisanos Que están aquí Hay como dos o tres paisanos Los teleños A la gente de Villanueva Que vino también Queremos agradecerles a todos ustedes A todos los que se han tomado El momento para comprar La camisa de Engendro Esas cosas que han comprado Nos han ayudado A Nahel Gracias a todos ustedes Ibis Si sigo no termino La vez pasada me tiré un discurso Peor que el de Hitler Entonces vamos a tratar de tocar más Y hablar menos ¡Dios! This next song is GOLD! THE FIRST TIME! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ocupar por lo menos 150. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!